Hola amigos, ¿qué tal? Fran O'Hara nuevo por aquí, bienvenido, bienvenido, volvemos al Modern Warfare 3, volvemos a las MOAS y además lo hacemos con Imanico 92 que nos deja esta partida en terminal, la anterior partida suya también fue en terminal, aquí demuestra que no es fruto de la casualidad la pedazo de partida que le había salido, es capaz de repetirlo y además lo hace con final feliz, no penséis cochinadas que sois muy guarrillos, venga, hasta la próxima, adiós. ¡Entra de cargo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.